Así que ya sabes, sé creativo, sé selectivo y sé un poco provocativo con tus imágenes, fotografía distinto, mira distinto, esto es el arte de observar, ya sabemos que entre todos los artes la fotografía es la que menos tiempo nos lleva, imagínate cuánto tiempo nos llevaría el saber tocar el violín en condiciones y con la fotografía es cuestión de mirar, practicar y de fotografiar todo aquello que se menea y puedes empezar con esto, puedes empezar con tu telefonito, con los reflejos, Y hablando de reflejos, ¿sabéis que tenemos en España a una número uno haciendo los reflejos? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí que la tenemos, Canaria, pero que lleva más tiempo en Madrid que la puerta de Alcalá, Mónica Murillo, y ahora cuando te muestre alguna fotografía suya te preguntarás lo mismo que yo, es descendiente del pintor Murillo, ¡qué barbaridad! ¡qué bien utiliza los colores! ¡qué barbaridad! ¡qué bien utiliza los reflejos! Por eso vamos a hablar de ella hoy, porque estábamos hablando de los reflejos del telefonito, ¡qué barbaridad! Kevin... my wife... ¡qué barbaridad! Kevin utiliza las texturas, y ¡qué barbaridad! Kevin utiliza las sombras, Mónica Murillo, ya dijo el güero de Alfredo Oliva en sus cartas blancas en el programa de Full Frame de Mónica Murillo, un saludo por cierto, Alfredo, que Mónica usa con maestría los elementos más principales de este género, el género de la fotografía callejera, el arte de observar. Habla de sus reflejos, habla de sus texturas, habla de sus sombras, y que su obra es un retablo de personajes ensimismazos en su aislamiento. ¡qué barbaridad! ¡qué bien escribe Don Alfredo! Y dice Mónica de sí misma que descubrió la fotografía solamente hace dos años. Sí, pero algunos que hayan leído el texto que escribió Alfredo Oliva dirán, no, es que también dice ella que su padre era fotógrafo y que en su casa había más fotos tendidas que ropa. Sí, también es verdad que hay hijos de futbolistas que no saben pegar una patada a un bote. ¡Venga ya! ¡ya estamos con envidia! Mónica es muy buena. Dice que la fotografía le ha ayudado a agudizar sus sentidos y afinar su atención. Vamos, lo que dice Dorote Alangue, que la cámara es un instrumento que enseña a las personas a mirar sin cámara. Mónica dice de sí misma que le gustan los colores, las luces, las sombras, los gestos, pequeñas historias o trocitos de vida, y especialmente la vida tras los cristales. ¡Qué bien se le da esto de los reflejos a Mónica! ¡Mónica Murillo! Ahí tiene su Instagram, ahí lo tienes. Arroba, moni, guión bajo, murillo, guión bajo, street. ¡Mónica Murillo! ¡Que llueve la capital de España! Mónica Murillo con su cámara fotográfica buscando charcos y buscando reflejos. Que ve un señor con un gorro, pero no un señor con un gorro rojo y con gafas de pasta. Señor con gorro de cowboy, pues busca su reflejo. Pero fíjate cómo encuadra, cómo divide el frame con ese rectángulo que a su vez son tres rectángulos. Quedando otro rectángulo a la izquierda y otro rectángulo abajo. ¡Mónica Murillo! Que sí, que sí, que le atraen los colores, las luces, las sombras, los pequeños gestos y las pequeñas historias. Mira las pequeñas historias que hace Mónica. Bueno, 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 Miguel, que te has pasado antes diciendo que puedes ser descendiente del pintor Murillo. Es que Miguel, es que tienes unas comparaciones que muchas veces no se te entiende. Y claro, es que fotografía. ¡Qué bien se le dan los colores a Mónica Murillo! ¡Qué bien se le da fotografiar diferente! Y tan diferente, pero si es que parecen cuadros. Es que donde todos vemos escaparates o cristales o una luna de un autobús, ella ve una pedazo de fotografía. ¡Viva la fotografía! ¡Viva el fotografiar diferente! Este es el arte de observar, de observar distinto. La cámara es un instrumento que enseña a la gente a mirar sin cámara. Pero no solo de reflejo vive Mónica Murillo. Que a Mónica Murillo también se le dan muy bien las texturas. Y las sombras, como bien decía nuestro amigo Alfredo. Y esto que voy a decir lo he dicho muchas veces. También utiliza el autorretracto. ¡Qué bonito es autorretratarse! Si no se fotografía el fotógrafo, así mismo, ¿quién narices le fotografía? Además, ya lo hicieron en otros géneros el greco y Velázquez. En sus obras Las Meninas y el entierro del conde de Orgat, respectivamente. Con dos cojones. O como Alfred Hitchcock salía en sus películas. Sin decir, esta boca es mía. Pero dándose cuenta de todo. ¡El bueno de Alfred! ¡Qué bueno era! Autorretrátate. Con dos cojones. Y Mónica lo hace. Se autorretrata. Pero ya no es un autorretrato de esos de coger la cámara y hacerte un selfie. O una selfie, si lo quieres decir en femenino. Es un autorretrato con dos cojones, como te he dicho antes. Con su estilo. Buscándose reflejo y esas sombras. Mónica Murillo. ¡Qué buena eres, Mónica! Mónica Murillo. Solo dos años fotografiando. Mónica Murillo. Eres una fenómena. Mónica Murillo. Nos mola un montón tus fotografías. Mónica Murillo. No serás tú descendiente del pintor Murillo. Vamos, que voy a llamar a Mónica ahora mismo. Hombre, voy a llamar a Mónica ahora mismo. Hola, muy buenas. Está Mónica. Que se ponga. Miguel Itor. Hola, Miguel. Hola, Mónica. Muy buenas. Soy Miguel Itor. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí confinada. ¿Y tú? Bueno, aquí en Hong Kong estamos medio confinados, pero ya me ves, estoy muy bien. Tenía muchísimas ganas de conocerte y de hablar contigo. Muchísimas felicidades. Eres una fenómena. Muchísimas gracias. Qué bien se te dan los reflejos, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. He de reconocerte que yo también he intentado hacer reflejos, Mónica. Y me salen regular. No te creo, no te creo, ¿eh? Pues sí, Mónica, pues sí. Me vas a tener que creer. Se me da en regular. Oye, por cierto, ¿llevas muy poco tiempo fotografiando? ¿Tan solo dos años? Pues bastante poco, sí. La verdad es que yo lo pienso, digo, me parece que hace más tiempo porque como ha sido tan intenso, me da la sensación de como si llevara, no sé, un montón de años más. Pero no, realmente hace un par, un poco más de un par de años. O sea, lo que es directamente relacionado a de hacer fotografía. O sea, porque realmente yo en conexión con la fotografía llevo mucho tiempo porque a mi padre siempre le ha encantado desde que yo era pequeña. Y bueno, pues tenerlo en casa porque él revelaba en casa y todo lo hacía en casa. Entonces, pues todo eso me habrá, digo yo, que me habrá influido en algo, ¿no? A la larga. Lo que pasa es que sí que es verdad que solo hace dos años que empecé yo. Hombre, quizá tu padre te haya influenciado un poco. Pero el talento no es hereditario. Fíjate cuántos hijos de futbolistas no saben pegar una patada a un bote. Bueno, hombre, sí, está, no, digo yo, algo tendré también, ¿no? Algo habré hecho. Vamos, que si algo has hecho. Has hecho un montón de fotografías y todas muy buenas. Bueno, de hecho, has tenido hasta reconocimiento con alguna marca de cámaras de fotografías. Y luego también te leí una vez en full frame con el señor Don Alfredo Oliva. Bueno, eso fue, eso ha sido lo que más ilusión me ha hecho fue la carta blanca de full frame, la verdad. Me hizo mucha ilusión porque además a Alfredo Oliva es que le sigo desde el principio. O sea, desde que empecé a hacer fotos fue uno de los primeros que empecé a seguir y me apasionaban sus fotos, me encantaban. Entonces, me ha hecho especial ilusión el texto que puso sobre mis fotos y demás. Bueno, muy bien merecido lo tenías, Mónica. O sea, además, que tiene que hacer ilusión que un fotógrafo como Alfredo, una página como full frame, que es de lo mejorcito que hay en el panorama fotográfico, supongo que te hizo sentir muy orgullosa de tu trabajo, ¿no? Es una maravilla, así se me saltaron las lágrimas. O sea, yo leí eso. Normal. Bueno, Mónica, háblanos un poquito. La mayoría de tus fotos son reflejos, ¿no? Son reflejos en escaparates o en lunas de cualquier otro lado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además no ha sido intencionado. O sea, yo no voy a la calle buscando eso, pero es que no sé qué me pasa, que tengo como una predilección, que cuando me quiero dar cuenta ya estoy otra vez mirando a los escaparates. Y mira que me esfuerzo en no mirarlos, porque digo, venga, que no me quiero encasillar y no me quiero meter ahí nada más. Pero no, es imposible. O sea, voy por la calle y es que me hace todo el tiempo, estoy girando la cabeza, digo, nada, es imposible. Entonces, me dejo llevar. No lo voy buscando, pero sí que es verdad que me atrae especialmente. Bueno, bueno, quizás es que sabes dónde encontrar tus fotos o te sientes protegida o lo que sea, ¿no? No sé si es porque me siento protegida, que puede ser un motivo, quizás me resulta no. Puede ser, porque también cuando veo a la gente que está con sus cosas, ahí ensimismada, en sus asuntos, ahí metidos detrás de esos escaparates, pues también tiene su cosilla, ¿sabes? Que no están pendientes de la calle ni mirando, están un poco como ensimismados. Que eso, entonces, me gusta. Me gusta como la situación en la que están, en la que se encuentran en ese momento. Entonces, me atrae. Bueno, en realidad, ¿sabes tú dónde encontrar tu fotografía, no? Yo aquí a mis alumnos de Hong Kong siempre les digo que si sabemos lo que estamos buscando, nos va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Además, realmente, suelo ir siempre al centro de Madrid, que es fácil. Tengo que reconocer que yo empecé por lo fácil, claro, como todos. Y en Madrid, pues es fácil encontrarlos, pero realmente así, hay algunos que sí, en la Gran Vía, ya me sé tres, o que es que sabes que... Pero ya no repites, porque tampoco te gusta siempre hacer el mismo escaparate, ¿sabes? Entonces, aunque haya gente diferente y pasen cosas diferentes, pero al final lo ves demasiado fácil. Y cuando la fotografía es demasiado fácil, ya parece que te gusta un poco menos, dices, ay, vamos a buscar un poquito la dificultad. Entonces, me intento mover un poquito más. El centro me gusta, entre comillas, porque luego hay mucha gente. No soy mucho yo de demasiada gente, me gusta más la gente un poco solitaria. Y en Madrid es más difícil. Bueno, fácil o difícil, ya sabemos que el mejor sitio para fotografiar es donde estemos en ese momento, ¿no? Y bueno, muchas veces también para nosotros, para los fotógrafos, aunque aún sin cámara, ¿no? Estemos donde estemos, si tengamos o no tengamos cámara, como que vamos a fotografiar. ¿No te ha pasado a ti eso, Mónica, que vas sin cámara y vas haciendo fotos también? Es lo clarísimo, vamos. Yo cuando voy sin cámara también voy viendo fotos, ¿eh? O sea, parte de que me ha pasado mucho eso. O sea, yo antes no miraba las cosas de esta forma. Vamos, a mí me pasaba desapercibido todo, prácticamente. Miras dónde tienes que mirar, como un burro, ¿sabes? O sea, vas así, por lo menos yo. Y me ha cambiado la vida en ese aspecto muchísimo. ¿Sabéis qué? Todo. Fue Dorotea Lange la que dijo, la cámara es un instrumento que enseña a la gente a mirar sin cámara. Mónica, ¿a ti qué te gusta? ¿Fotógrafos o te gustan más las fotografías? Las fotografías, hombre. Sí, ¿no? Sí. Sí, ya sabes que hay mucha gente, ¿no? Que, bueno, que defiende a los fotógrafos. Si eres fan de Messi, no me toques a Messi. Si eres fan de Cristiano Ronaldo, no me toques a Cristiano Ronaldo. Bueno, a ver, a Saúl Leiter no me lo toques, eso sí. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de Saúl? Ay, no lo sé. Es que además también fue de los primeros que empecé a ver al principio. Yo creo que se me ha quedado algo ahí porque es que lo tengo que no sé, no me deja de gustar. O sea, en los dos años digo, bueno, como tampoco conocía demasiado, pues a lo mejor me quedé ahí, ahí, ahí. Pero no, no. He seguido conociendo y viendo fotografías, fotografías. Y la verdad es que no sé qué tiene, que tiene algo que me engancha cuando veo su... Le he echado un ojeado y que hacía tiempo que no le miraba, digo, voy a ver a mi Saúl y digo, efectivamente, si es que no se me va, no se me va. O sea, tiene algo, tiene algo que me gusta. Hay muchos más, fotógrafos me gustan muchísimo. ¿Qué es lo que te ha hecho fotógrafa a ti? Pues, mira, te cuento un poco cómo empecé, ¿no? Entonces, porque realmente, o sea, a ver, yo tuve un momento que no estaba en mi momento más pletórico de alegría. O sea, y entonces, pues me iba a andar yo sola. Era una época que estaba, me iba a andar yo sola a ver un atardecer, a ver un no sé qué. Y un día, pues me cogí una cámara que tenía en casa, que se la había regalado mi padre a mi hija. Y me la llevé porque dije, bueno, qué aburrido, ¿no? Y se pasea y no hacía nada. Y con el móvil, pues como que no sientes lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y nada, empecé, pues empecé a hacerle fotos al atardecer. Y me acuerdo que un día se me cruzó, pues un señor con su perro. Porque es que fue así. Se me cruzó un señor con el perro y cuando vi la foto dije, pero bueno. Sí, me encanta esta foto. Y es que fue una tontería, pero es que empecé así. O sea, y luego realmente ya cuando vi que me gustaba que las personas aparecieran en la foto, ya me bajé al centro. Y me di una vuelta y dije, joder, y después de, y ya fue cuando me enteré de las charlas. Empecé a enterarme un poquito más. La calle es nuestra, por ejemplo, es uno de los colectivos, sí, que pues que empecé a seguir. Y, joder, y me atrajo mucho todo lo que estaban haciendo, también, y ya me empecé a ir a charlas y demás. Y luego pues también con grupos de Facebook. Y, joder, que empiezas a enterarte, empiezas a conocer gente. Y ya cuando conoces gente en Instagram, empecé a subir fotitos y empiezas a conectar con todo el mundo. Y ya me pareció un mundo difícil de dejar. Claro, y yo pensaba, digo, lo mismo esto es una cosa que me viene a mí así y se me va a ir enseguida y... Y no, y esto no lo dejas ya. Ya lo que pasa siempre. Yo estoy muy contenta, la verdad. ¿Te acuerdas tú del primer comentario que te hicieron o del primer comentario que hiciste tú en las redes sociales? ¿Acercar alguna fotografía? Joder, no. No, no me acuerdo. Si es que además, ¿sabes qué pasa? Que soy muy activa en las redes sociales. En Instagram, una foto al día. O sea, realmente he funcionado durante dos años subiendo una foto al día. Prácticamente. Y eran tantos comentarios. Lo que sí sé es que los primeros comentarios me hicieron muchísima ilusión como para... Que luego realmente Instagram tampoco hay que darle tanta importancia, ¿no? Pero es como un poco el primer empujoncito que te gusta, ¿no? Te gusta hacer una foto y que la gente te diga, joder, ¿cómo mola tu foto? Y entonces empiezas así. Luego ya te vas volviendo un poco más sosa, ya contestas menos. Una preguntita. ¿Tú qué crees que es más importante? ¿Tener una buena cámara o comprar followers? Comprar seguidores de Instagram. ¿Por qué? ¿Qué pregunta es esa? A mí una marca me contactó y me dijo que me hacía colaborador de la marca, pero que tenía que tener tantos miles de seguidores, ¿vale? Y luego hubo en una competición de otra marca, de otra marca que empieza por C, acaba en N, que el tipo que ganó tenía menos de 50.000 seguidores. Luego esta marca le quitó el privilegio de ser ganador porque no tenía 50.000 seguidores. O sea, ¿qué es más importante? ¿Tener una buena cámara o tener seguidores en Instagram? No sé, a mí me hace ilusión tener seguidores. Es que me parece surrealista, la verdad. Mira que a mí me han escrito muchas veces para venderme de estas empresas que venden seguidores y cosas, que te dicen que hagas tal cosa y tal otra. Y es que es una cosa que nunca he entendido. O sea, no sé qué satisfacción personal puede tener. Bueno, que luego te ofrecen más cosas. Bueno, pues es que a mí me da igual que me ofrezcan cosas, si tú soy sincera. Bueno, y aquí se me jodió la conexión a internet y eso que lo pago como hijo de buen vecino todos los meses. Mónica Morillo, una fenómena, una fenómena con la cámara a la mano y una fenómena y muy agradable para hablar con ella. Le hubiera preguntado un montón de cosas más, como el proyecto que tiene en conjunto con todos esos buenos fotógrafos de España que se llama Miradas Adentro. Vaya pedazo de fotógrafos que se han juntado. A unos cuantos ya les hemos tenido aquí en este canal. Rodrigo, Antonio Ojeda, Álvaro Vegazo, otros amigos míos, como Aníbal, como Eduardo Ponce, que tiene más libros de fotografía que el MoMA. Está también Rafa Abadía, está Ivón, como fotografía Ivón. Castro Lorenzo, Carlos Canales, mi amigo J. Barros, un saludo J. Silvín Panetier, Laina Fernández, Pedro Etura, Rafael M. He dicho ya Rafa Abadía, Raúl Díaz, mi amigo Raúl Díaz. Un día vamos a hablar con Raúl Díaz, hombre. Silvia Pombo y algunos más que no me acuerdo y que espero que me perdonen por no acordarme. Pero han hecho muy, muy, muy buen equipo. Y bueno, los chicos de Miradas Adentro están llevando la fotografía más allá del confinamiento. Haciendo fotos ahí en su casa de lo que ven, de lo que sienten, de lo que creen, de lo que opinan. Con todo ese arte que Dios les ha dado para este bonito arte de la fotografía. Un saludo a todos ellos. Muchísimas gracias por este proyecto. Es interesantísimo. Y nada, que nos veremos por aquí. Un saludo muy fuerte para todos. Un saludo en especial a Mónica Murillo, que ha sido un placer el hablar con ella. Y es un placer el ver sus fotografías. No sigas el canal si no te apetece. No te suscribas. A mí me da exactamente igual. Pero tengas en cuenta que este canal, a partir de ahora, va a hablar mucho más de fotografía. Y va a hablar muchísimo más con fotógrafos. Un saludo para todo el mundo. Y ya sabéis, a darle duro.